hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta tarde quiero hacer un pequeño test de velocidad entre estos dos teléfonos que tengo acá el huawei 10 9 prime uno de los teléfonos más vendidos en lo que va del año pasado y en lo que tenemos de este año lo vamos a enfrentar en un test bastante sencillito a este samsung galaxy a 31 que en el papel está mejor equipado que el huawei y 9 prime entonces vamos a iniciar con este test de velocidad de una vez y entonces vamos a iniciar de una vez encendiendo los teléfonos a ver cuál se reinicia más rápido esta va a ser la primera prueba para estos dos teléfonos mientras se reinicia les pido que por favor se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos entonces vamos a ver acá cuál de estos dos teléfonos tiene mayor velocidad a la hora de encenderlos bueno en este primer apartado el huawei y 9 prime ha tomado la delantera por unos segundos apenas ahí acaba de iniciarse el samsung entonces ahora sí vamos a hacer este pequeño test de velocidad pero para entender un poco lo que va a suceder a continuación vamos a ver qué características tiene cada uno de estos teléfonos por ejemplo el 9 prime viene con una pantalla full hd de 6.59 pulgadas equipado con un procesador kirin 7 10 que corre a 2.2 herces la memoria ram es de 4 gb y vienen dos versiones de almacenamiento interno de 64 y de 128 gb la cámara triple 16 8 y 2 megapíxeles respectivamente el lector de huella en la parte de atrás esas son básicamente las características que podemos encontrar en este teléfono claro además de de su batería este teléfono tiene una batería de 4000 miliamperios y el perfil es de 8.8 milímetros este corre con el sistema operativo android 9.0 esas serían las características por este lado y ahora vamos a revisar acá un poco este samsung a ver qué nos ofrece en el papel como les dije está mejor equipado pero sin embargo vamos a revisarlo comenzamos con una pantalla super amoled full hd de 6.4 pulgadas eso se nota a la hora de manipular acá la pantalla un procesador octa-core que corre a 2 gb y dos versiones para la memoria ram de 4 y de 6 gb dos versiones de almacenamiento interno de 64 y de 128 una batería de 5000 miliamperios y un perfil de 8.6 milímetros entonces en el tema de batería este equipo es mucho mejor que el genuide prime por lo menos nos va a ofrecer mayor rendimiento y tenemos una cámara cuádruple que viene de 48, 8, 5 y 5 megapíxeles el lector de huella de este teléfono viene aquí en pantalla entonces vamos a iniciar con este test de velocidad de manera rápida vamos a trabajar un par de aplicaciones para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones entonces vamos a iniciar con la aplicación de youtube es una de las que más utilizamos a diario pienso yo entonces acá vemos ya que la 31 pues toma la delantera por bastante y 9 se quedó cargando vamos a hacer una vez más a ver qué fue lo que sucedió y acá un año después por fin carga entonces vamos a probar acá algunos vídeos vamos a comenzar con este 1 2 3 ligeramente más rápido igual intentemos con un tercer vídeo entonces creo que por este lado es un poco más rápido el a 31 ligeramente más rápido ahora vamos a abrir la play store aquí está bastante similar en el apartado de cámara abramos el navegador una vez más bueno ahí casi ni se siente vamos a intentar acá vamos a buscar el apartado de los mensajes vamos a ver acá dónde está la aplicación de youtube 1 2 la aplicación de facebook perdón y ahí vemos que la 31 carga mucho más rápido entonces eso se debe al procesador que tiene eso es lo que le da un poco la velocidad a este teléfono ahora si ustedes lo que buscan es un teléfono que les brinde una buena cámara en estos dos equipos obviamente el a 31 tiene mejor resolución tanto para el tema del vídeo como para el tema de la fotografía entonces es otro punto a favor para la 31 el 109 prime es un teléfono la verdad excelente por algo se ha vendido tanto pero ya en comparación con esta 31 creo que no no hay mucho que hacer entonces en este test de velocidad mi favorito es el samsung para otros no sé tal vez tengan preferencia por los huawei pero eso se trata de esto de ver un poco cómo es el rendimiento para que así puedan tomar una mejor decisión a la hora de comprar el teléfono por ejemplo para el tema de la cámara ahí podemos ver que es algo más rápido en la 31 claro si necesitan algo que ejecute tareas y que requiera de mucha velocidad de estos dos sería la 31 si quieren más velocidad ya tendrían que mirar otro tipo de teléfonos entonces amigos espero que les haya gustado este vídeo por favor compartanlo y no olviden suscribirse a mi canal chao chao